Un nuevo contenido haciendo una aventura de aquí Hoy día yo estoy haciendo un video de mi mamá Vengan amiguitos Es que vamos a nadar esta cosita Fuimos de noche y no le dedicamos Amiguitos Y así como está limpia Unos dirán no hay muertas sucias Como se meten así Y miren amiguitos como están Bonita, lentecita Nada de sucio Nada, ni basura Hay que hablar mi mamá Bueno mis queridos amigos Aquí vamos a tener como les trataba mi niña Vamos a ver si nos pegamos una nadadita Para ver si nos cortezcamos aquí en el Cuyo, el Oriente Cotillano Vengan visiten aquí el lugar de la Amazonía Es súper bonito Están todos invitados a darse unas pequeñas vacaciones aquí Es un lugar turístico Bienvenidos mis queridos amigos Y nos vamos en este momento a ver si es que nos ponemos Amiguitos Mira y ve Por acá están unos queridos amigos vendiendo lo que es juguito de naranja con coco Amiguitos Amiguitos ¡Señiga! ¡Qué falta tienes que tener przez mente! ¡Con ventura! ¡No! ¡Ya también a nadie black Venera a mi gran Amiguitos ¿De qué? Es como Colombo Kareza-a Antiario ¡Ya suécuta! ¡Síaste! Siento que Siento que ¡Siento que! ¡no es coge Bueno, en este momento nos encontramos en el hotel El Jardín. Miren, miren amigos, así es de divertirse a lo sano, a lo natural. Yo soy la reina de la curva. Reina de la curva, dice, como no sabe todavía hablar bien. Vamos amiguitos, a un nuevo contenido. Vamos, vamos, a correr esto. Miren amigos, parece que es aquí un pequeño hospedaje. Que ha habido, pero como no conozco primera vez, vengo, soy de aquí del Ecuador. Pero primera vez vengo acá al oriente ecuatoriano, a este lugar. Vamos en busca de un río, amor. Vamos amiguitos. Vamos. Vamos en busca de una cosita. Venga amiguitos. Es puro, es puro, es puro, palos nomás. Mami, miren, esta cortita, bonita. Mami, si tú puedes, no quieres. Es de la naturaleza. Como yo digo. Y yo la madre, naturaleza. Ahí está mamá. Mira. El río. Mamá. Vamos por acá. Vamos a ver si va. ¡Gapatillo! Amiguitos, yo ya tengo mi tapicito, miren amiguitos, yo ya estoy viendo, mira acá, amiguitos, ay que se meta mi mami que se nade, vámonos por acá. Aquí le voy a pegar una pequeña cambiadita para ya entrar en acción a nadar, bueno por aquí nos vamos. Ven por acá, mamita, ven por acá, papá hay piedritas, piedritas por acá. Aquí ya estoy viviéndonos aquí, es maravillosa, está bien rico, la agua está bien fría, fría está aquí, estamos haciendo de pegar un pequeño chapuzón para ver si mandamos todas las malas beneficias que se vayan llevando. El río es primeramente de pedir permiso, hay que pedir permiso a la naturaleza para poder ingresar aquí a derretarnos de estas altas, para que nuestro cuerpo saboree, vamos. 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 Como podemos ver mis queridos amigos, aquí se unen dos ríos, por acá está en un río, por acá está el otro, el otro río, y se forma uno solo que quieran. Que tan, 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 tan cristalina el agua, que parece que se veráisito la profundidad, pero está bien profunda el agua. Vean. 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 Y aquí nos encontramos dándonos un pequeño baño. Vean. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ayuda, mami! ¡Suscríbete! Vamos a grabar para que se vaya mi esposo también ¡Mamita! ¡Ayuda, papito! Papito, le vas a tirar ¡Pero que es bonita! ¡Después! ¡Ayuda, papito! ¡Mamita, te caes! Espérate, amor Vamos a hacer para que se vaya igual a sacar estas malas energías que se tiene acumulado en lo que es más que todo lo que es la ciudad la ciudad es muchas energías negativas y aquí viniendo lo que es a los ríos ahí uno va desechando todo de nuestro cuerpo A ver despacio ya le ahogues pero no patees así tanto Ya, amor usted métase, métase ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pero, amor, usted ¡Ay, no! ¡Me caigo! ¡No está cero! Ahí está enseñando a nadar a la bebé porque no puede nadar nos va a tocar ponerle un curso de natación a mi querida ahí A ver, mi amor Por acá está mi blanco Por acá está mi blanco ¡Ay, ayuda! ya 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 a ver, amor a ver, amor va a meterse el papá ¡Ay, ayuda! ¡Ay, ayuda! ¡Ay, ayuda! ¡Ay, ayuda! ¡Ay, ayuda! ¡Ay, ayuda! Ya se va a comer tierra de la orilla del río ¡Ay, papá! ¡Ay, si me ahogo en lo seco mismo! ¡Amiguitos, miren! ¡Amiguitos, miren! ¡Amiguitos! ¡Amiguitos! ¡Cuidado! Miren acá el blanco, al señor grandote Él sí es bien arriesgado, carajo ¡Mira las orejas! 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 Bueno, vamos a despedir el video Aquí está Aquí bañando a mi esposo Nos vemos en otro contenido más a continuación Mostrando muchas cosas más Más que todo ya Para ver si ya Ingresan Para irnos ya a lo que es A nuestro querido Ambato A ver ¡Despídase mi amor! ¡Despídase amor! Bueno mis queridos amigos Nos vemos en un próximo contenido Que estaremos todavía por aquí Por la ciudad del Puyo Mis queridos amigos No se olviden de suscribirse Y seguirnos en nuestro canal Hasta un próximo contenido mis queridos amigos ¡Chao! ¡Chao! ¡Voy a seguirme bañando! ¡Está muy rica el agua! ¡Face más allá! ¡ai мире! ¡Ah! ¡Abamos aPM Radio 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 Radio